Europa vigila esta nube procedente de Islandia. Las cenizas del volcán Grisvotten, el más activo del país, son muy gruesas y los expertos creen que no se podrán desplazar tan rápido como las del otro volcán islandés que hace un año paralizó el tráfico aéreo europeo durante semanas. Por ahora permanecen cerrados el espacio aéreo islandés y el del este de Groenlandia. La península escandinava prevé perturbaciones mañana. Noruega ya ha interrumpido algunos vuelos. El viento sopla del suroeste hacia el noreste. Según las previsiones habrá un cambio de dirección, así que hay riesgos. El viento podría dirigirse hacia Europa en las próximas 48 horas. Aunque por el momento es imposible conocer la extensión de este fenómeno, no podemos saber con claridad cómo la nube afectará al resto de Europa. La erupción del otro volcán Eiafía-Laiokul en abril de 2010 provocó graves perturbaciones en el transporte aéreo europeo. Más de 100.000 vuelos fueron anulados, dejando en tierra a más de 8 millones de personas. La pesadilla duró un mes.